Igualmente, la semana pasada hablamos con el presidente Lina y Adrián Alcalá, quien ya nos había manifestado su intención de reunirse con el gobierno federal para intentar proponer reducir el presupuesto del instituto a cambio de que no lo desaparezcan. Finalmente ya tienen una reunión pactada. Presidente, buenos días. Azucena, buenos días, qué gusto saludarte. Sí, fíjate que esta semana, este fin de semana, recibimos la confirmación de una reunión que tendrá lugar esta próxima semana, mañana, con la secretaria de Gobernación. Es para nosotros una oportunidad muy importante para exponer cambios normativos que favorezcan el fortalecimiento de los derechos que tutelamos, que es el de protección de datos y el de acceso a la información, proponer en la mesa alternativas, en el diseño institucionales, reducción presupuestal. Es precisamente lo que buscamos con esta reunión y lo cual obviamente celebramos esta apertura al diálogo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum por conducto de la secretaria de Gobernación. Oiga, Adrián, usted ya nos había dicho aquí que tienen una propuesta para reducir los gastos del instituto en un... ¿qué porcentaje me dijo para no equivocarme? Era cercano al 30%, son 300 millones de pesos, son 300 millones de pesos lo que nosotros estamos visualizando como una alternativa. Claro, este sería un piso para empezar la negociación, para empezar un diálogo, porque lo que pretendemos es la prevalencia de la institución en el marco de una autonomía, eso es lo que pretendemos. Correcto, entonces llevan esta propuesta, reducir gastos 30%, van a escuchar a la secretaria de Gobernación con la intención de llegar a un acuerdo para que no desaparezca este importantísimo órgano de transparencia. Exactamente, no buscamos simplemente mantenernos como estamos actualmente, por eso es de que hemos venido diciendo, proponemos ajustes en nuestro diseño institucional y esta reducción que es razonable, que permita un equilibrio entre austeridad, pero sin perder la funcionalidad del instituto. Ajustar al INAI, Azucena, no significa debilitarlo, sino reforzar la capacidad para servir al público. Pues suerte, comisionado, y hablamos después de la reunión, si le parece. Con todo gusto, yo a sus órdenes, Azucena. Gracias, cuídese, Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI. Regresamos. Gracias. Gracias.